Oferta de amplia casa en venta en ubicación norte de Cochabamba, altamente residencial. Zona a Calacala, en inmediaciones de Semapa. Y del nuevo Hipermaxi, a tan solo una cuadra de la avenida principal Circunvalación. Con 658 metros cuadrados de terreno, con frente de 18.5 metros, cuenta con las dependencias ideales para dividirse en dos departamentos. Con dos depósitos de agua, ideal para institución o empresa. Cuenta con dos jardines, con espacio perfecto para ampliarse en construcción. El precio, 298 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.